Cristian Hoy me encuentro en las cantinas, tomando solo por tu amor Hoy me encuentro en las cantinas, tomando solo por tu amor Por tu culpa traicionera, por dejarme un gran dolor Por tu culpa traicionera, por destrozar mi corazón Vuelve, vuelve mi amorcito, no me dejes ahí por favor Vuelve pronto cariñito, no me dejes ahí por favor Vuelve pronto mi amorcito, yo te ruego ahí por favor Pasado mañana yo me iré, nunca jamás te molestaré Hoy y mañana ya no estaré, nunca jamás ya te rogaré Y eso es para ti, para ti chiquitita Con sentimiento y sabor Cristian te canta Y nos vamos Por toda mi Amazonía Hoy me encuentro en las cantinas, tomando solo por tu amor Hoy me encuentro en las cantinas, tomando solo por tu amor Por tu culpa traicionera, por dejarme un gran dolor Por tu culpa traicionera, por destrozar mi corazón Vuelve, vuelve mi amorcito, no me dejes ahí por favor Vuelve pronto cariñito, no me dejes ahí por favor Vuelve pronto mi amorcito, yo te ruego ahí por favor Pasado mañana yo me iré, nunca jamás te molestaré Hoy y mañana ya no estaré, nunca jamás ya te rogaré Nunca jamás te molestaré Nunca jamás te rogaré Desde los estudios EPS Records Zen Kush Producciones Con cariño para ti Y me voy, y me voy Con el dolor en mi corazón Cristian El héroe de la rumba